¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al segmento de deportes, por supuesto, en Cable Noticias. Les contamos que San Antonio Unido sigue trabajando de cara a lo que será el duelo de este domingo, a las 17 horas, cuando visite el Estadio Roberto Bravo Santibáñez para enfrentar a deportes en Milipilla. ¿Quieren enterarse de cuál va a ser la oncena estelar, la posible baja del conjunto Lila? Pues bien, revise con detalles la siguiente nota. El plantel de San Antonio Unido sigue enfocado en lo que será el duelo de este domingo ante deportes en Milipilla, rival complicado que ya han enfrentado en tres oportunidades en esta temporada. Los tres partidos fueron triunfos Lila y todos por la cuenta mínima. Duro escollo que esperan superar este domingo. Un partido importante, es un clásico que siempre se tiene que ganar y más ahora que estamos en la punta. Para mantenerla y poder lograr el objetivo que tanto deseamos, solo faltan cinco fechas, entonces esperamos ya los tres puntos el domingo. Clásico del Maipo, quien la escuadra Lila pretende ganar nuevamente, y así lo señaló el exjugador de Milipilla y actual capital Lila, Johans Dulcien. Es especial porque nosotros no estamos peleando el campeonato, lo tomamos con esa responsabilidad, y obviamente más que un clásico o algo, nosotros pensamos en hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos para seguir punteros. Equipo sanantonino que tuvo en duda la presencia del portero Claudio Santis tras sufrir un cuadro gripal, el que pudo superar esta semana para estar el domingo defendiendo el arco de San Antonio Unido. Es un clásico, sin duda hay que salir a ganarlo, son tres puntos importantes que hay que traérselo, y demostrando, si seguimos jugando como se viene haciendo, de seguro que nos traeríamos esos tres puntos. Tenemos la ventaja de haber jugado ya con ellos, que hemos ganado los tres, pero eso no te favorece a la hora del partido. En cuanto a las dudas, la única que tendría la estratega Lila es Nelson Canales, artillero que podría perderse el compromiso de este domingo, situación que señala el director técnico del SAU, Luis Murri. Tenemos ahí un problemita nomás con Nelson Canales, que anda con un problema que no es físico, sino que es un tema médico, esperamos que no sea nuevo y podemos contar con él, si no tenemos las variantes yo creo para poder jugar el partido. Con esta posible baja el SAU saltaría el pasto del estadio Roberto Bravo Santibáñez de la siguiente manera, con Claudio Santis en la portaría, línea de tres en defensa, con Diego González, Cristian Durán y Bastián Irribarra. Tres hombres en la contención, Jaime Jerez, Franco Segovia y Jaime Lobos, dejando en labores creativas a Isaías Peralta, y tres hombres en delantera, Eduardo Vidal, Nahuel Oviedo y Lucas Triviño. Conjunto San Antonino que este sábado se concentrará en las cabañas de la Caja de Compensación Los Héroes en San Juan, para enfrentar este importante doble este domingo a las 17 horas en Melipilla. Partido en el cual se espera la presencia de más de 500 personas que alienten al conjunto Lila en esta nueva edición del Clásico del Maipo. Ya lo saben, mucha gente se espera que asista al estadio Roberto Bravo Santibáñez para acompañar al conjunto del Timón y la Gaviota este fin de semana, porque además van a viajar desde la capital buses hasta Melipilla, además de algunos que van a partir desde el fronte de la municipalidad hasta la localidad de Melipilla. Van a partir a las 15 horas, a las 14 horas ya van a estar en el fronte de la municipalidad de San Antonio, y desde ahí a las 15 horas se espera también que sean acompañados por una caravana de distintos módulos particulares que van a acompañar al conjunto del Timón y la Gaviota. El costo que tienen subirse a estas micros que tiene a disposición la barra del conjunto Lila tiene un costo de 2.500 pesos para poder teñir de Lila el estadio Roberto Bravo Santibáñez en esta recta final del campeonato cuando solo faltan 5 fechas para el término de este campeonato de la segunda división del fútbol chileno que está al rojo vivo. Cambiamos de tema, cambiamos de disciplina, porque también les contamos que este fin de semana, precisamente este domingo, se va a realizar una actividad mountain bike en la comuna de Melipilla. ¿Quiere conocer también detalles de lo que va a pasar? Es por eso que revisamos de inmediato el informe que más temprano nos preparó el periodista Gonzalo Obrard. Este domingo a las 10 de la mañana en Melipilla se lleva a cabo una importante actividad deportiva. Hablamos de Chocalán donde diferentes exponentes del mountain bike serán en el presente en este día, domingo, una jornada bastante entretenida, bastante al aire libre con muchos deportistas y obviamente San Antonio tendrá sus representantes. Hablamos de Alicantos Mountain Bike, ya que tendrá 16 deportistas que tratarán de entregar todo de sí para lograr la mejor exposición en este evento deportivo de mountain bike. Vamos a conversar con Janet Lagos, presidenta de Alicantos Mountain Bike, que nos va a entregar más detalles de lo que ocurrirá este día domingo. Señora Janet, buenas tardes, noches ya. Cuéntenos cómo está la expectativa para este domingo. Bueno, nuestro grupo tiene 16 competidores. La verdad que pensamos, competimos como grupo por primera vez recién organizado y pensamos que por lo menos 4 o 5 personas entrarán a Podium, dejando muy bien puesto obviamente el nombre de San Antonio y ese es nuestro primer objetivo en el área deportiva, poner a San Antonio en mountain bike como los equipos sobresalientes de la comuna. Para eso nosotros nos agrupamos porque antiguamente competíamos solos, pero ahora somos una agrupación en donde queremos que también el área deportiva tenga auspicio porque lamentablemente en la comuna tenemos que ser así, pedir auspicio e ir de lugar en lugar pidiendo aportes para nuestro grupo. Nuestra primera presentación, queremos el día domingo mandar, ojalá, la mayor cantidad de gente subida en Podium para que se den cuenta el apoyo que nos deben de entregar la comuna a nosotros como nosotros vamos a dar por la comuna. Muchas gracias señora Yenet. Hay que señalar que 16 deportistas entre 17 y 54 años de edad estarán presentes en este evento deportivo y también vamos a conversar con uno de los deportistas que estará presente, Eduardo Corales, que también dirá presente obviamente en esta actividad deportiva denominada Chocalán en Melipilla. ¿Cómo está Eduardo? ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted para representar a San Antonio? Bueno, mira, las expectativas son bastante altas. Somos, como decía Yenet, un grupo nuevo de mountain bike. Vamos con 17 competidores en diferentes categorías desde 18 años hasta 53 y más, que es la categoría Master C, que es la de gente ya un poquito mayor, en la cual compito yo, que es Master C. ¿Cómo se han preparado? Mira, la verdad que hemos salido a entrenar siempre. Tenemos ya un plan de trabajo dentro de lo que es la rutina de entrenamiento de nuestro equipo. Practicamos en los cerros de Yoyeo, bastante, unas tres veces a la semana. Y bueno, estamos con bastante ganas, bastante expectativas y bien preparados, así que esperamos representar bien a San Antonio, que es la idea. Muchas gracias Eduardo. Como lo ven, importante actividad que se llevará a cabo este día, domingo a partir de las 10 de la mañana en Melipilla, Chocalán, mountain bike, 17 deportistas de San Antonio irán presentes y ojalá que consigan los mejores resultados. Estaremos informando, obviamente, en los floques deportivos de la próxima semana, cómo le fue a cada uno de los representantes de Alicantos, mountain bike. Este fue el informe de Francisco Arca y Gonzalo Ubrar. Bien, dejamos hasta acá este seguimiento de deportes, por supuesto, dejando a los invitados para, primero, asistir a este partido de San Antonio Unido, este domingo a las 17 horas en el Estadio Roberto Bravo Santibáñez. Y si no puede viajar hasta Melipilla, sintoniza al 101.3 o vía online en el www.chilenafm.cl porque el equipo de la emisora y local, la emisora de San Antonio Unido, Chilena FM, por supuesto, estará transmitiendo este importante compromiso, tal como lo ha hecho desde la primera fecha y desde muchos años atrás, siguiendo al conjunto Lille en este periplo de la segunda división del fútbol chileno. Dejamos hasta acá el segmento de deportes. Que estén muy bien. Hasta pronto.